Hola, buenas tardes Bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a presentar una Volkswagen Suram Modelo año 2017 En su versión Comfort Como podrán ver, se le agregaron los vidrios polarizados Tiene también los bulones de seguridad Les repito, es 2017 y tiene apenas 5.000 kilómetros La vamos a poder ver como si la estuviésemos viendo acá Pero bueno, por supuesto, se imaginarán que con 5.000 kilómetros No tiene el más mínimo rajunio Ni el más mínimo detalle por ningún lado Tiene el sistema de frenos ABS y doble airbag Dos tubos de GNC que ya nos vamos a ver La camioneta tiene GNC Vamos a poder ver que no ocupa el baúl Está inmaculada Tenemos todos los papeles Los informes Listos para transferir Ahí vemos La doblea del GNC Y el grabado de autopárrafos Vemos el interior La butaca del conductor es regulable en altura Los tapizados están 0 kilómetros El volante es multifunción Tiene los comandos del Bluetooth Y del equipo de música Que se les enseña también Entrada USB Bluetooth Y por supuesto reproductor de MP3 Aire acondicionado División asistida La reedición del GNC Y les enseño el kilometraje Tiene 5.134 kilómetros También le agregaron alarma volumétrica Les enseño también sus plazas traseras Por si no conocen las dimensiones Es muy cómoda Como se imaginarán Sus dos apoyacabezas Sus cinturones de seguridad Y como les comenté Prácticamente conserva todo el baúl Solamente le quita Este espacio de la rueda Que está puesto De una manera muy prolija Y por dentro Tenemos los dos tubos de GNC De 28 litros Les repito Es una Volkswagen Suran 2017 por supuesto De primera mano Con 5.000 kilómetros Con dos tubos de GNC Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido apreciar El estado de la camioneta Y que la quieran venir a ver por el salón Les recordamos Nuestra página web Es www.beneventosautomotores.com Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!